Hola que tal gente de la Gamerateca, bienvenidos a un nuevo video de Farcaday 4 Esta es la mitad que corte del capitulo anterior Porque iba a quedar muy largo, asi que quedaron ya Me quedaron dos como de 21 o 22 minutos Espero les guste este capitulo Asi que bueno, sin mas preambulos Comencemos Me lleva el demonio ¡Oy! 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 ¡Ah que pedo! ¡Ja, ja, ja! ¡Oh! ¡Hombre! Estas ilusiones Están volviendo crazy baby Crazy Hola Ok ¿Luego? Ah, chinga, esta abierto Ok Presión de tu crash Si fuera una araña Podría tejer una tela y bajar Pero no puedo ser una araña Porque ella ya lo es Se mete bajo tu piel Y deja huevos Esperando a que eclosionen Odio las arañas Para poder salir de aquí Creo yo A la madre Espérate Espérate ¿Qué pedo? ¿De aquí? Yaya Yaya y yo Encontrarás una forma de descender Por la ladera de la montaña Solo necesitamos un gancho y cuerda Para poder bajar desde una saliente Creo que estoy perdiendo el juicio Tenemos que irnos esta noche Antes de que este lugar termine por devorarnos Esperamos Esperaremos hasta la noche Ojalá podamos sin que los demonios De las salas Nos detecten Ok Construye un gancho Ok Para construir un gancho Pues necesitamos La gente que excavó esta ciudad en la roca era fuerte Seguidores de Kalin Ok Fueron una gran civilización A la madre No es con la patética que es Kira hoy en día Ah que pedo Son los mismos de con el De con el Tigrita Aris Ok Son los mismos que estaban con Tigrita Aris ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Tigrita Aris? Ay cabrón ¿Lo puedo matar? No Creo que no Pero me puedo mover lento Ok Bueno Entonces subimos para acá ¿Y luego para dónde? Ok Ok, ok, ok Aquí ya no tengo Problemas Según este pedo Tengo que construir un gancho Nomás Ok Aquí ya voy a agarrar algo ¿No? Ok ¡Ay joder! De su madre Ok A la madre Ok, ok Seguramente aquí van a Ok Aquí estoy sintiendo otra vez Demonios Uy joder De su madre Huevos Madre santa Madre santa Madre santa Madre santa Madre santa Corre, 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 corre Corre cabrón Corre cabrón No Era regresarme por donde estaba Corre Corre ¡Uy! Ok Ok Ok, aquí es la salida Y aquí no hay Ok Porishwari Porishwari Ok, necesitamos encontrar una cuerda Nada más Aquí Lo negro Es que allá hay demonios O espíritus O como quieran que se llamen Ahí está el culero Ok ¿Para dónde va a caminar? Necesito que camine para algún lado O no, pues no camines culero Ok Ok, aquí está la cuerda Y la cuerda Me carga el carajo Ok Ok, ok Para acá, para acá, para acá Ok Yo digo que es por acá Ferense pilos ¿Qué pedo con esto, güey? ¡Oh, hijo de su madre! Aquí está la cuerda Interactúa Interactúa Llévate la cuerda ¡Puta! Ahí está Ya ¡Run, run, 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 run! ¡Madafaka! ¡Run, madafaka! ¡Sí! ¡Sí! Ya la tengo, ya la tengo Ahora solo tengo que salir Solo tengo que salir Solo tengo que salir Uy, 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 uy Uy, 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 uy Corre, 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 corre ¡Ey! Ok ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, nanita! Ok, ahora Eh... Ok Ok, para allá Encontré a Cadillac ¡Qué pedo! Ok Oh, mami, está loca, güey Ok ¡Aquí en Kirat! Uh Ok, bajamos Me suelto Ok ¿Y ahora? ¡No! Hijo de la... Burger Ok, espérate, espérate, espérate ¡Ay! Ok, aquí está un güey que quiso salir, ¿no? Ok Espérate, pidas ¡Uy, cabrón! O sea, sí me pasé, ¿no? ¡Oh, jajaja! ¡Me cagué! ¡Je, je, 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 je! Ah... Ok, ¿para dónde tengo que ir? A ver, espérate, déjame trepo Déjame trepo aquí Y... Tengo que ir... Ah, no, sí es para abajo Vale, lo más abajo que pueda Ok ¡Santo Dios! Este capítulo está durando un poco más de lo planeado, ¿eh? Un poquito nomás Ok ¡Qué pedo! ¡Ah, hijo de su madre! ¿Qué pedo? Ok, pero sobreviví, ¿no? Ya estaba bastante abajo Claro ¡Je, je, je! Soy AJ Gali ¿Creen que me voy a morir? ¿Creen que me voy a morir? ¡Claro que no, hermanos! ¡Ja! Soy un maldito invencible Porque si no, si me muero, se acaba el juego Y además estoy entero Que es lo más... Lo más padre de todo Huye del campo de prisioneros Entonces, aquí donde me levanté No caí aquí Sino... Me agarraron, ¿no? Sí caí Ok, bueno Entonces hay que huir Hola, señores trabajadores ¿Cómo están? Muy buenas tardes, ¿eh? Con permiso Ya me voy ¡Ay, cabrón! Puta, no tengo arma Fuck it Ok Vamos para acá Puta madre Está cerrado Para acá, entonces ¡Uh! Ok ¿Esto qué es? ¡Oh, cuchillo! ¡Huevo, cuchillo! Ah, mira Tirolesa Ah, creo que hay más cuchillos Güey ¡Huevo! Sí, 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 cuchillos Huevo Ok, ya tengo tres Puta, ahí está el perro Fuck it Ok Puedo matar a este, ¿no? Con mi habilidad ¿No tienes tu kiri? ¡Ay! O sea, no tengo cuchillo Para matarlo, güey Con los arrojadizos No se puede What the fuck With this shit Ok, bueno ¡Uf! ¡A la madre, güey! Ok Oye, ¿y la tirolesa? Ah, ¿la tirolesa llegaba aquí? Ok Ok, ok Se le da un cuchillazo Ahí está Ok Puta, ¿se cayó? ¡No! O sea, igual ese güey tenía más armas Holy shit Ok, ahí hay dos Pues Me caigo por aquí ¡Ah, mira! Sí, aquí está ¡A huevo! Ok ¡Ah, también me dio mi cuchillo, güey! ¡Chingón! 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 Ok Ok ¡Chingón! ¡Chingón! ¿Quién iba a haber por aquí, güey? ¡No! Perro, 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 perro No vengas por aquí ¡Fuck it! ¡Tama de pus! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Corre, corre, güero, corre, güero! ¡Ah, pinche güero, corre! ¡Ah! ¡Ah! ¡A la verga! ¡Órale, culero! ¡Ah, hombre! ¡Soy una riata, güey! ¡Ja, ja, 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 ja! Ah, ok Este... Pues tú síguete viniendo por acá, cabrón ¡Chingue su madre! ¿No? ¡Chingue su madre! Tú trépate, güey ¡Ja, ja, ja, ja! Ok, no sé cómo estoy haciendo esto Pero al final Pues el pinche YOLO siempre me ha funcionado ¿No? En todos los juegos me funciona el YOLO Así que... ¡Uy, cabrón! Ok Pues YOLO Ok Ah, ya le di la vuelta ¡Puta madre! ¡Oh! ¡Balas, güey! ¡Armas! ¡Oh, sí, 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 sí! Pues no sé si ya la cagué o no Pero pues acá hay balas de amadre, güey Subfusil Ok Esta madre De aquí para aquí, ¿qué hay? Ok, hay esto Ok ¡Ah, huevo! Hola, munición Munición, munición ¡Ah, francotirador! ¡Ah, francotirador, güey! No No quiero escopeta Quiero esto ¿Dónde hay francotirador? Había francotirador aquí, güey Yo lo... Escopeta Munición ¿No había francotirador? Ok Ok Ok, ok, ok Ok, vamos a recargar Chingón, chingón Cohetes Ametralladora ligera, ok RPG Puta, qué chingón, güey Ok, perfecto Entonces ahora sí, vámonos Ok, vamos a treparnos otra vez A donde estábamos Oh, Jesus Entonces aquí qué Ok, aquí no hay nada Oh, mira, mira Perfecto Go, 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 go Ok, ¿y luego? La chinga Ahí está Ok, subimos Y hay otro para acá Ok Subimos Perfecto ¿Y ahora qué pedo? Ja ¿Y ahora? Ya estoy arriba Y no sé por qué estoy arriba Pero pues ya estoy arriba Oh, tirolesa, tirolesa Oh, a huevo Espérense, espérense Pidos, pidos Aquí hay un francotirador Puta No, pero Ah, ay, ¿qué hago? No No, pues este chingue es un Ah, fuck it Este Mames A ver El francotirador ¿Tiene silenciador? No, bueno Tiene silenciador Entonces vamos a la percha Y esta ¿Por qué tengo flechas? Ok Esto es en lugar de Puta madre Ok Pues ni Pedro Pablo Ok, vamos a cambiar A esta Y pues Yolo Pues Yolo Let's go Oh, sí Oh, sí ¿De dónde vino eso? Fuck it No Muérete, perro No Su padre Es que ¿Por qué la tirolesa? A ver ¿Por qué no? Ay, fuck it Shit ¿Por qué no Cayó hasta arriba Wey Del techo Como debería ser Carajo Ok No ¿Dónde estoy? Perros Chingazo Madre Vamos a agarrar todo Pues a la burga Ya me fui corriendo Pues corriendo me voy Cuidado abajo Corre, 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 corre Corre, 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 corre ¡No me procedan! Shit ¡No me procedan! Vamos a la verga Pues vamos a matar a todos Pues ya chingue su madre ¿No? Ok Yo lo cintlali Yo lo cintlali Ok La burger voy Ándale A tu pinche cabecita ¿Y ahora? ¿Dónde está el otro? ¿Dónde está ese tal que me va a destripar? Destrípame pues Órale Estoy puto Ok Bueno, perfecto Ok Entonces Muy bien Pues vamos a agarrar Ah, ya agarramos todo Municiones ¿Verdad? Ok, munición 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 Perfecto Pues go ¿No? Pues sí Pues sí Vámonos por abajo ¿Para qué? Yo no entiendo ¿Para qué me subí, güey? Uh Upsi Múvete, puto Vamos a darle A las Alarmas Una Alarma Queda una Ok Todas las alarmas Desactivadas Perfecto Ahora sí Vamos a partir Culantros Dive, motherfucker Ok What the fuck ¿Quién está disparando? Ahí está Hola Adiós Ok Aquí dice que me falta uno Cubran la puerta Dale, ha escapado Cubran la puerta Dale, ha escapado Listo Ok Pues para que vean Como a mí A mí siempre me funciona El YOLO Y pues YOLO Ahí está Ah, ah, ah Dios, perros ¿Quién lo gritó, gata? Adiós, perros Adiós, perros Lo logré, perros Upsi Ahora ya no veo nada Ok Ahora La pregunta es Exactamente Exactamente Esa era la pregunta ¿Y ahora qué? No tengo mi traje aéreo No sé dónde estoy Yo pues sigo caminando What the fuck Ya me perdí Epsi Epsi ¿Ese soy yo? Ah, no Es alguien más Ah, es un pinchoso Wey, ¿no? Un tigre Ah, y es el De las nieves, ¿no? Es el señor De las nieves Ah Juran ¿Y luego qué? Ok Ay, mamita Vaya Está despierto Mamita Felicidades Eres el hombre más suertudo que conozco ¿Por qué? Pasé una semana buscándote en territorio enemigo Menos mal que te encontramos antes de que murieras congelado ¿Dónde está Zaval? Por ahí haciendo lo que mejor sabe Sentarse en una sala oscura y rezar a dioses muertos para que regrese sano y salvo Llevo tres días vigilándote pero ya estás despierto y pareces estar bien Sí, claro Tengo que regresar, seguimos estando en guerra Por si se te había olvidado, cabroncete Ay, son como sus tenis paname este traje Tenía razón en una cosa La senda dorada te necesita Y me alegro de que estés aquí Ah, ya la estoy enamorando Sipi-lipi Ah, esa mamita va a ser mía Ah, las cenizas de mi jefa Ishwari Gale Gale Gale, porque no es Gale Ishwari Gale No mires abajo, misión completada Gente, hasta aquí el episodio del día de hoy de Far Cry 4 Espero les haya gustado, se hayan divertido, se les hayan pasado bomba Así como yo en el Himalaya y en la nievecita Nos vemos mañana para un nuevo episodio de Far Cry 4 Ya saben que en la descripción del video Estarán las redes sociales de la Gamerteca y las mías Para que estemos completamente en comunicación Por favor, denle like al video si es que les gustó Para que, bueno, pues estemos acá todos bonitos, todos chulos Todos, 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 todos Como se debe Y, pues bueno gente Eso es todo por hoy Yo soy WerberGwero Y me despido Cha-cha-ra-cha-cha Ja, ya le cambió Ahora es cha-cha-ra-cha-cha No es cierto Es cha-cha-cha-cha-cha Mua Cha-cha-cha-cha Gracias por ver el video.